Vaya jornada, todo comenzó con mucha tensión, cuando se da a conocer la noticia de Tiger Woods, un accidente automovilístico, ya estaremos dando más detalles, Vale, afortunadamente su vida no está en peligro, su carrera quizás. Sí, Tone, bueno, situación mayor que tuvo que ser operado de las piernas, la espalda también resultó afectada, en fin. Vamos a ver entonces lo que sucedió con esta situación, George. Comenzamos, y es que sí, como lo decías, pues Tiger Woods resultó herido en un accidente automovilístico, este martes sucedió cerca de las 7 de la mañana en Los Ángeles, de acuerdo con los alguaciles del condado, personal de emergencia sacó a Woods del vehículo usando las mandíbulas de la vida, y fue llevado al hospital debido a las heridas, ahí están las imágenes, entonces vamos a ver lo que dice el alguacil al respecto. A las 7.12 de la mañana en la calle Hawthorne, rumbo al norte, por la intersección de Palos Verdes Drive, hubo un accidente automovilístico de un solo vehículo, donde el vehículo volcó varias veces y cayó a las orillas del lado oeste de esa intersección, y el ocupante era el golfista Tiger Woods, y fue removido del vehículo, y entonces fue transportado por los bomberos al hospital general en Harbor. Y eso es lo que tenemos en español, no hay evidencia que hubo algún impedimento o embriaguez de alguna forma, y la investigación se va a hacer hecho por aquí por los detectives que investigan los accidentes de tráfico, y van a tener un reporte entre unos días a unas semanas, hacer el reporte completo, y va a estar disponible después que eso se acabe. Gracias por ver el video. Y es momento de hacer contacto con Katia Castorena, quien se encuentra en Carson, California. Katia, gusto saludarte. Bueno, después del accidente, ¿qué sabemos de la situación de Tiger Woods? Sus piernas, al parecer, habrían sido las que sufrieron mayor alcance, también su espalda. Así es, Vane, gusto saludarte aquí desde el sur de California, a las afueras del hospital donde está internado Tiger Woods después de este accidente. Lo último que sabíamos hace algunas horas es que estaba siendo operado, como bien dices, después de sufrir severas lesiones en las piernas, de acuerdo a los reportes y lo que ha podido saber y es bien, es que tiene fractura expuesta y que el tobillo está destrozado, entonces por eso tuvo que entrar en cirugía de inmediato. Ya había sido operado de la espalda, su quinta cirugía de espalda en diciembre estaba en recuperación y ahora este accidente también con el tema de las piernas, algo complicado sin duda que será para Tiger Woods. La buena noticia es que su vida no corre peligro, decían las autoridades de aquí de Los Ángeles que es un milagro que esté con vida y que no haya sufrido mayores daños por el estado en el que estaba el automóvil después del accidente y dieron una explicación un poco de lo que piensan podía haber pasado, aunque estas investigaciones a fondo tomarán varios días, semanas, para que pueda tener ya un reporte oficial. Bien, ¿sabes algo, más detalles del accidente? ¿Por qué sucedió esta volcadura? ¿Él estaba, vaya, sano en ese momento? Sí, Vane, han descartado que estuviera bajo la influencia de alcohol o alguna otra sustancia como había ocurrido en el pasado. Les voy a leer un poco del comunicado que dijeron las autoridades describiendo lo que fue el accidente, que dice que después de estar en una camioneta del 2021 parecía haber un contacto primero con el centro del boulevard y luego cruzó los dos carriles en la dirección opuesta, chocó contra la acera y comenzó a rodar. Cabe decir que es una bajada muy empinada que marca una velocidad, un límite de velocidad de 45 millas por hora, pero que es una zona propensa a accidentes porque los vehículos alcanzan velocidades altas cuando van en esta zona muy empinada. Entonces esa pudiera haber sido una de las razones, Tiger Woods, que estuvo el fin de semana con mi invitado en el Genesis Invitational y este lunes y martes tenía programadas grabaciones promocionales para algunos segmentos de televisión. Katia, ¿quién está con él, su familia? ¿Quiénes están dando las noticias sobre la situación de Tiger Woods? Sí, van hasta ahora los reportes oficiales se han tenido primero por parte de su representante Mark Steinberg y también por parte de las autoridades de aquí de Los Ángeles que están llevando a cabo las investigaciones que fueron los primeros, por supuesto, en llegar a la escena del accidente. Entonces la comunicación oficial y estos reportes con el estado de salud de Tiger Woods ha sido por parte de estas dos fuentes y en el tema de las medidas de seguridad que ahorita hay alrededor del hospital debido a la pandemia, ya te imaginas el acceso restringido. Entonces hasta ahora no tenemos más noticias de quién pudiera estar con él, pero debido a la situación de la pandemia, por lo general no se permite el acceso a familiares con las personas que están internadas. ¡Gracias!